Ayer miré por la ventana, buscando tu esqueleto amado, con diez tequilas de entrada en tu cajita encerrado. Ya estás mi calavera en tu sitio, ahora sí que le estás pagando. Bajo la tierra impío, lloras en silencio, callado. José Guadalupe Posada, en la fosa como un asquedado, con María, Petra y Doña Amanda, permaneces sepultado. Aquí sentada nos dejas un recuerdo desde infancia. A la Catrina vestida, festejando tu partida. Hoy te llora y te recuerda, en los festines del tequila, hoy sonríe la Catrina y jamás, jamás te olvida. Indudablemente el Día de Muertos o el Día de los Fieles Difuntos es una fecha que hoy en día se celebra a nivel mundial. Ha trascendido las fronteras de los países latinoamericanos que la vieron nacer. Celebración basada en las creencias católicas y en ritos indígenas mesoamericanos. Se celebra el 2 de noviembre, el día que nosotros creemos que nuestros fieles difuntos van a ir a visitarnos para disfrutar del delicioso festín que nosotros les preparamos en el altar. Ahí se les pone sus comidas favoritas y veladoras para guiarlos a sus seres amados. Para nosotros, este es el verdadero significado del Día de Muertos, pero para el resto del mundo hay un símbolo que lo caracteriza aún más allá de las tradiciones. A mediados del siglo XIX, nace en Aguascalientes un personaje que vendría a cambiar la imagen de esta fiesta. Nacido con el nombre de José Guadalupe Posada, fue un reconocido grabador y caricaturista que con más de 9.000 grabados fue uno de los mejores cronistas que plasmaron la realidad durante el porfiriato. Con grabados que iban desde hechos comunes como asaltos y trifulcas, hasta críticas sociales que abarcaban no solo las altas esferas de la sociedad, sino también aquellas clases que buscaban parecer algo que no eran. Y es esta la forma de pensar que surgió probablemente lo que es su trabajo mayormente reconocido, la calavera garbancera. Este grabado apareció junto a una calaverita literaria que hacía burla a aquellas mujeres de la época que buscaban perder su mexicanidad para parecer extranjeras. No fue sino hasta 35 años después de la muerte de Guadalupe Posada que Diego Rivera realizó el mural Sueño de una tarde dominicana en la Alameda, en el cual pintó a símbolos emblemáticos de México como Benito Juárez, Frida Kahlo, Francisco I. Madero, incluso el mismo de niño, junto a la hora reconocida como La Catrina, de una forma refinada y elegante. Diego Rivera siendo quien fue, se dice que definió la mexicanidad como nosotros la conocemos y sobre todo le dio un lugar muy especial a La Catrina. Hoy en día la imagen de La Catrina ha recorrido el mundo y la reinterpretación de nuestra dorada calavera ha sido unida a otra de nuestras costumbres para la fiesta de los difuntos, la calaverita de azúcar. La calaverita de azúcar viene de Edson Pantli, un altar prehispánico en donde había una hilera de cráneos de quienes habían sido sacrificados en honor a los dioses y en los que se insertaba la imagen del señor del inframundo y de los muertos, Mictlantecutli. Esto provocó que fuera muy atractiva la imagen, pues además de ser una imagen fuerte por el lado de las calaveras, es muy divertida y con mucho colorido. Tanto así que se han hecho ya miles de representaciones diferentes y en diferentes formas de arte, desde la fotografía hasta la animación. Es un orgullo que nuestras costumbres como mexicanos sean también apreciadas alrededor del mundo. Desde un grabado hasta una película para niños, nuestras costumbres son bien representadas. Yo soy Osiris Gisea Gurboa, espero te haya encantado este video en la sección de perspectiva. Por favor ingresa a mediosubaje.mx para más videos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!